hola que tal golosos y golosas hoy venimos con estos dos starter deck de digimon tenemos este rojo de galanmon y este azul de ulfors bedramon vamos vamos a abrirlo vamos allá bueno pues vamos a abrirlo ya aquí está el azul de ulfors bedramon y el rojo de galanmon vamos a empezar por el azul y vamos comentando un poco un poco todo lo que lleva vamos a empezar con las comunes los cuatro digi huevos que podéis ver para empezar a jugar los cuatro de huevos y bueno y luego ya empezaríamos con los colos de limón más más comunes tenemos cuatro elecmon cuatro gabu mon pedra como también hay cuatro también tenemos aquí estas súper raras de bemon que vienen bien en torno a verla que el diseño está muy muy chulo y brillante y también tenemos dos vidramon dos más aquí está muy guapa son dos esta es rara tenemos corredramon también tenemos cuatro casi siempre vienen vienen cuatro para para poder jugar gorilamon también tenemos cuatro más allá van siendo un poco más más fuerte esta vez tiene coste 6 moza de mon tenemos solamente dos y lo podéis ver bueno ya va subiendo el coste ya son de coste 7 bueno aquí tenemos a aero bidramon que también vienen vienen cuatro luego ya ya empezamos con el slayer dramon que también vienen cuatro la verdad este diseño me gusta mucho luego empezamos con la carta más más top del mazo que es para jugar con esta carta con un force pedramon aquí podéis verlo la verdad que está guapísima y bueno ya luego estarían las cartas de acción tenemos la hammer park victory sword vale de victor y sólo tenemos cuatro y por último voy a enseñar yo wing blade para jugar cartas de acción y además bueno vienen estos dos dos contadores a ver si lo pongo bien los dos contadores para jugar que así con vehemone y un force pedramon que la verdad es que están muy guapos y bueno a ver a ver qué es esto y son cartas promocionales como podéis ver esta primera de acción que sale agumont red memory boost que tiene un diseño muy chulo aquí tenemos a vemos usando blue memory boost creo que hay una de cada color aquí tenemos a otra de agumont de yellow memory boost también en de color amarillo aquí tenemos la azul también o sea la verde perdón la negra black memory boost y por último la parte el memory boost bueno vamos con él con el siguiente vamos con el mazo rojo de galán vamos vamos a abrirlo y vamos a ir igual que el otro vamos a ir enseñando las cartas que tiene igual que antes empezamos con los cuatro de huevos y y mon cuatro más de mono dramón para ir empezando la partida como no agumont tenéis cuatro más de agumont billomont también cuatro pueden verlo la cesta muy muy kawaii en el diseño y bueno ya empezamos con las radas tenemos aquí a la evolución de billomont a growlmont growlmont perdón ahí lo podéis ver cuatro más de geograimont aquí ya llevamos con las un poco más tochas de coste 6 o nivel medio ahí podéis verlo 4 más de dark dark tiranomont todos de groundomont de rice greymon que suelen haber bastantes cartas creo que en el color amarillo también de las colecciones anteriores hay un montón de rice greymon que se juega bastante cuatro raras de wargrownmon con el brazo podéis ver ahí la cuchilla y bueno ya empezamos con las a ver porque tienen que haber dos o igual me lo dejó en el otro bueno con galán mon la la sr de la baraja con cual con la que se juega ahí lo podéis ver con el escudo la verdad es que el diseño está está guapísimo también tenemos aquí cuatro saint greymon también que el diseño está muy chulo está haciendo ahí como una bola de energía también está rara mira el diseño que guay y bueno ya nos quedarían las las cartas de acción tenemos la en just tenemos atomic blaster y cuatro más gaya ford que es el ataque de básico de wargraymon y bueno como antes de cómo jugar y bueno quedaría las cartas promocionales que creo que son las mismas que hemos abierto antes con exactamente iguales seis cartas promocionales una de cada color y luego quedaría el timer el de los puntos para para jugar ahí puedes ver lo que está grillmon y galán mon bueno chicos pues ya estaría ya hemos abierto los dos mazos el rojo y el azul si te ha gustado y te interesa aprender a jugar te dejo por aquí un tutorial muy chulo para aprender a jugar y bueno no olvides suscribirte activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo